Néstor Iván Moreno Rojas, médico cirujano y político colombiano, fue ministro de Trabajo y Seguridad Social, representante a la Cámara, alcalde de Bucaramanga y senador, hermano menor del suspendido alcalde de Bogotá, Samuel Moreno, donde se vio vinculado al escándalo de corrupción conocido como el carrusel de la contratación, en el marco del cual es investigado por la Procuraduría General de la Nación por corrupción. Recordemos que Moreno rechazó las acusaciones afirmando que existe una persecución política en contra suya, de su partido y de su familia. Por lo anterior, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó por improcedente una impugnación que presentó la defensa del ex senador Iván Moreno Rojas en contra del fallo que lo condenó a 14 años de prisión por su participación en el carrusel de la contratación de Bogotá. La Corte igualmente negó una solicitud de aclaración y adición que presentó Moreno al indicar que realmente lo que quería era que se respondieran inconformidades que tenía y no que se aclararan aspectos supuestamente confusos de la sentencia. Además, se comprobó una exigencia indebida al llamado Grupo Nule de Zonas de la Concesión Vial Bogotá-Girardot para que su esposa Lucy de Moreno instalara dos estaciones de gasolina. A través de las redes sociales empezó a circular el rumor que el ex senador Moreno sería trasladado al establecimiento penitenciario y carcelario de mediana seguridad de San Gil para continuar cumpliendo con su condena. Lo extraño es que la dirección general no emitió un comunicado formal avisando dicho traslado, sino que se hizo a través de la resolución número 901013 del 12 de marzo, dando cumplimiento de la misma este domingo 15 de marzo a las 7 de la noche. Según la respuesta que entrega la dirección general, es que dicho procedimiento se realizó de esta manera por cuestiones de seguridad. Así lo dio a conocer el director de la cárcel de mediana seguridad de San Gil, Alberto Blanco Arenas. El establecimiento penitenciario y mediana seguridad de San Gil hacia las 7 de la noche del día de ayer recibe por orden de la dirección general mediante resolución 901013 de fecha marzo 12 del 2015 se hace el traslado del interno Iván Moreno Rojas, que viene del complejo carcelario y penitenciario de la ciudad de Bogotá. El interno es recibido sin novedad alguna, procede con todo lo pertinente, en las mismas condiciones que están todos los internos y no tenemos novedad al respecto, simplemente es un traslado de lo que ordena la dirección general. Hemos dado cumplimiento a la resolución. Se está coordinando aquí a través de la Junta de Seguridad, se deja donde tenemos un condejal en la ciudad del municipio de Coromoro, en las mismas condiciones que están los otros internos. Él está condenado a 14 años, ya lo otro, las otras preguntas y lo que ustedes quieran saber del interno, es que hay que hacerlas a la misma prensa de Bogotá o a la regional oriente, cualquier situación, cualquier inquietud, que ustedes quieran enterarse más de la situación del interno, lo pueden hacer a la misma regional oriente o a Bogotá, a la oficina de prensa. Le preguntamos al director del establecimiento el porqué del traslado de un momento a otro, donde las autoridades oficiales, los gobiernos locales y demás entidades competentes no tenían idea del mismo y esto respondió. Eso es procedimiento general, por seguridad, por reserva, esos procedimientos los maneja la Dirección General, nosotros somos respetuosos, acatamos las órdenes, le dimos cumplimiento a la resolución de traslado, recibiendo al interno en las condiciones que nos lo han dejado acá en el establecimiento y seguir con el proceso de prisionalización del interno Iván Moreno Rojas. Moreno Rojas fue condenado por los delitos de consecución, tráfico de influencias e interés indebido de contratos, por su responsabilidad en la contratación de la rehabilitación de la malla vial del Distrito Capital en 2008. De todas maneras, el ex senador Moreno sigue insistiendo en que no existe una sola prueba en su contra y de hecho sigue anunciando que acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por no contar con una doble instancia y por supuestas irregularidades en su contra. Lo único claro es que en estos momentos Moreno Rojas se encuentra en una celda de la cárcel de Mediana Seguridad de San Gil, donde se encuentran varios políticos más, entre estos el coronel Hugo Eleodoro Aguilar Naranjo.